Para preparar esta sopa de quinoa, primero echaremos el aceite en una cazuela o olla y sofreiremos en él la cebolla bien picada hasta que esté translúcida. Seguidamente echaremos los ajos tiernos ya lavados y cortados en rodajitas y continuaremos con la cocción uno o dos minutos más. Entonces añadiremos la patata y la calabaza cortadas en cubitos pequeños, removeremos y continuaremos con la cocción otro minuto más. Añadiremos el caldo caliente o templado y lo coceremos todo medio tapado unos 5 minutos. Añadiremos entonces la quinoa bien lavada y escurrida y también las especias y lo dejaremos cocer todo medio tapado unos 10 minutos o hasta que las hortalizas estén tiernas. Incorporaremos la bebida vegetal y los garbanzos cocidos y removeremos. Lo mantendremos al fuego un minuto más y ya podremos servir nuestra deliciosa sopa de quinoa con ajos tiernos y calabaza.